¿Qué es la idea de los videos? ¿Qué es la gráfica que hace el ser sobre la realidad? Entonces esto va a ser un dato muy interesante que nos va a servir para un montón de cosas ya que es aquello que nos permite modificar ciertos aspectos de la realidad. Antes necesitamos hacer como, digamos, dos introducciones. La primera tiene que ver con la información y la segunda tiene que ver con la forma de activar esta información, digamos. Y para qué o qué sentido tiene la información por la información misma. Otra cosa importante que tiene que ver es el por qué todo aparenta en la vida en basarse en objetivos que tenemos que cumplir y cómo nos perdemos dentro de esos objetivos. Entonces para pasar, para poder llegar al holográfico, primero me parece interesante que toquemos esos dos puntos primero. Lo primero que tiene que ver con la información es, todo el mundo damos de cuenta que es una información en forma de, no sé, de personas, en forma de autos, en forma de casas, en cualquier cosa que tenga materia, en realidad contiene una información que la hace que sea representada en las tres dimensiones. Es como si tomásemos una computadora, un software, y digamos, ok, este programa está compuesto de bits de información. Y esos bits de información de forma conjunta llevan a una materialización de un programa que hace que funcione una máquina. Entonces, en un punto podemos compararnos con las computadoras en cuanto a, hay cierta información que junta de cierta manera, interactuando de cierta manera, hace que se componga un ser de cierta manera, y ese ser contenido por una máquina, ejemplo, un cuerpo humano, se comporte y se mueve de cierta manera con ciertos objetivos, digamos. Entonces, ¿cuál es la idea de transmitir información? O esta información que puede parecer vieja, nueva, o que ya la tengan o que no la tengan incorporada, da igual. La información tiene como fin crear una nueva realidad dentro del ser. Pero para que la información tenga un efecto en la realidad y se pueda materializar, tiene que ser activada. Si, por ejemplo, yo tuviese, o cualquiera de nosotros tuviese la capacidad de meter la enciclopedia en el cerebro de un ser humano, o meter toda la filosofía dentro de un ser humano, eso no lo cambiaría ni cambiaría su realidad. Lo que sí haría, o surgiría un efecto en esa persona, es la integración de esa información. Entonces, esta información, o cualquier tipo de información que puedan llegar a estar escuchando, tiene que ser activada. La información sin activación es información por información, y no surge ningún efecto. Esto está clarísimo porque si vamos a la Biblia, si vamos a la Kabbalah, si vamos a Egipto, si vamos adentro de las pirámides, si vamos a Perú, a los Incas, a los Mayas, si vamos a los Himalayas, al Budismo, ya está todo dicho. Toda la información que necesitamos, y que es necesaria, ya fue desplegada, ya fue demostrada, ya fue enseñada, ya fue repetida, y continúa todo el tiempo siendo repetida. El problema es que esa información no se integró y no se activó. Para que yo pueda activar una información, sí o sí tiene que entrar dentro del cuerpo y dentro del vehículo, y hacerse carne, por así decirlo. Una de las formas de integrar la información tiene que ver con hacer la parte de la emoción y hacer la parte de la creencia que uno tiene. Si uno no puede abrir esas dos cosas, la información queda como tal, entra y sale. De todos modos, siempre que pasa una información, supongamos que escuchan este video y automáticamente lo descartan, de todos modos tiene un efecto en el cuerpo, por más que pase por el inconsciente. Entonces, cualquier tipo de información que vayamos a escuchar a partir de ahora, tienen que tratar de ver por qué proceso interno hay que pasarla, por qué filtro hay que pasarla, para que ésta se pueda activar. Si no, vamos a seguir yendo a cursos teóricos, de cualquier cosa, desde matemáticas hasta una guía de meditación, y nos van a decir cómo son todos los procesos, pero no vamos a vivenciarlo con el cuerpo. Entonces, cada parte de esta información tiene que ser acompañada con todo el ser. Entonces, no solamente es la escucha con los oídos, con el inconsciente o el inconsciente, sino también con todos los poros de nuestro cuerpo y con la emoción, que es principal pegamento para que todo esto se adhiera dentro del cuerpo. Si ustedes se ponen a imaginar cuáles son todos los sucesos que se acuerdan en su vida, son aquellos sucesos que están marcados por una emoción. Aquel suceso que no esté marcado por una emoción, es muy probable que no tengan acceso al mismo. ¿Por qué? Porque esa información no quedó activa. Entonces, si ven, por ejemplo, cualquier tipo de fantasía cuando eran chiquitos, quizás nunca pasó, pero esa información que vieron en ese momento, tuvo una emoción tan fuerte que se construyó en la realidad, que esa realidad es la que después empieza a proyectar todo su ser. Así de importante es ese bit de información activado con cierto nivel de información. Entonces vamos a tener que empezar a darle bastante importancia a qué tipo de emoción le colocamos a cada momento. Entonces es extremadamente importante que revisemos en el día a día todas las emociones que vamos atravesando en el día a día a medida que vamos recibiendo nueva información. Y nueva información no es solamente un video, una lectura, es lo que la otra persona tiene para decirnos, por ejemplo. Entonces, cada uno de esos datos vamos a tener que encasillarlos con cierto nivel de emoción. A veces son tan fuertes que no pasan tan rápido por el consciente, pero sí producen una gran cantidad de emociones o de tristeza o de felicidad, de alegría, de contemplación, lo que sea. Entonces, hagamos de cuenta que este es un bit de información nuevo que está bajando. Si ese bit que está bajando ahora lo podemos internalizar y tratar de escucharlos de otro lado, que tenga que ver con la escucha, por ejemplo, no sé, de habilitar la escucha del corazón y decir, ok, esta es la primera vez que escucho algo así y me voy a abrir a ver qué pasa a este escucha. Eso va a habilitar a que se produzca algo que tiene que ver con la resonancia. Cuando uno empieza a ampliar este nivel de escucha, que no tiene que ver solamente con lo que ya conozco, con lo histórico, con la comparación, porque probablemente lo que se active ahora es, esto lo escuché alguna vez y lo comparo con el año pasado. Esto me resuena, me cae bien la persona que está hablando del otro lado, no me cae bien. Todo esto es la comparación de lo que yo ya conozco contra toda mi historia pasada. Y lo que estamos tratando de proponer ahora es, todo lo que no conoces, hacia el futuro. Entonces, hagamos de cuenta que nunca antes de escucharte un video, hagamos de cuenta que no te dejes ningún dato para relacionarlo con el pasado, y hagamos una escucha activa desde cero, solo para activar la resonancia. La resonancia es aquello que, si por ejemplo, yo estoy leyendo un libro, y, no sé, ejemplo más conocido por accidente, estoy leyendo la Biblia, que tiene tanta información que es, por así decirlo, verídica, y tanta información que no es verídica, cómo hacemos para saber qué parte es verdad o no para nosotros, o qué parte es benéfica para nuestra activación de esa información. Podemos leer este libro, podemos leer la Biblia, por ejemplo, y decir, qué parte me genera emoción interna y qué parte no. Entonces, lo mismo vamos a empezar a entrenar con este video. ¿Qué parte de todo lo que se va a decir ahora, y se empezó a decir, resume internamente conmigo? La resonancia interna es la forma de saber que la información que tiene que bajar es la correcta en el momento adecuado y en el momento preciso. Entonces, a partir de ahora vamos a tener como este nuevo sentido que tenemos internamente. Y este es el mejor sentido para tomar cualquier decisión en la vida. Porque toda la energía que viene, generalmente viene de abajo de la Tierra, pasa por nuestros chakras bases, que son los más instintivos, que saben lo primario que hay que hacer, pero a lo mejor sería subirlos un poco más, hacerlos pasar por el corazón y unir lo que tiene que ver con nuestro cerebro, nuestra conciencia, nuestros instintos más bajos y básicos, y unirlos en el centro del corazón. Ahí es como la forma más equilibrada de tomar una decisión. Y esto tiene que ver con la resonancia, que es el corazón quien tiene la capacidad de resonar con la información que está alrededor, y nuestro mejor filtro. Entonces, esto es lo que nos va a decir qué hacer y qué no. Bueno, antes de avanzar podemos hacer como un pequeño juego. Hacer de cuenta, por ejemplo, o preguntarnos si en realidad todo lo que nosotros creemos que se construyó en el pasado existe verdaderamente o no. Ejemplo, si hablamos de Jesús, ¿no? Internamente sale como una sensación de que sí existe, de que todos lo conocemos, de que su nombre está presente en absolutamente todo el mundo, donde vaya a saber quién es. Yo siempre la pregunta que me hago es si verdaderamente existió o simplemente es un bit de información que se nos colocó y se activó para que cumpla una función. Ahora, miren qué importante que es la información que se maneja. ¿Qué es información? Habilita a una humanidad para tener cierto tipo de conductas, ¿o no? Las religiones lo que hacen es tener cierto tipo de información o buscar activar cierto tipo de información para que la sociedad se comporte de cierta manera en relación a esa información que fue dada. Entonces, ¿por qué es importante la resonancia que estamos nombrando ahora? Porque precisamente lo que hace es poder distinguir la información. Todo lo que, o todo el fin que percibe este video es que eventualmente uno pueda integrar cada vez mayor cantidad de información del exterior. Esto tiene que ver con los hologramas que vamos a hablar después. Bueno, pues, generalmente lo que se busca es que como seres humanos estemos desintegrados. Pero no es algo que se busque afuera. Si no somos nosotros mismos, estamos desintegrados en un montón de partes precisamente porque tenemos tan poca capacidad de reconocernos que nos implosionamos en un montón de partes como casas, autos, colchones, personas, parejas, padres, familias, aviones, lo que sea, nuestra información interna está tan desparramada en la realidad porque no somos capaces de integrarla internamente. Entonces, explota como logramas afuera para que separada podamos reconocerla, agruparla y así comprenderla. Entonces, ¿por qué es importante la resonancia? Porque lo que está expuesto afuera es nuestra parte consciente y nuestra parte inconsciente. Entonces, lo que tenemos que volver a hacer es integrar toda esa información de forma consciente. Entonces, por ejemplo, si decimos, viene una persona en la calle, esa persona en la calle que viene, me viene a robar. Lo primero que podemos decir es que este país está mal, que cómo puede ser que haya tanta violencia, que el mundo es violento, que yo no hice nada y por ende me están viniendo a robar. La pregunta es, ¿qué pasaría si absolutamente todo lo que está proyectado hacia afuera no es nada más y nada menos que la información no reconocida en mi interior que se dé manifestada en el exterior? Por un lado tiene un lado, digamos así, como... como... a ese lado que le queremos subir y que tiene que ver con la responsabilidad y por otro lado tiene ese lado magnífico, es la posibilidad de cambiar las cosas a nuestro gusto y piacere, por así decirlo. Si hay una persona que está viniendo y me está robando, o no sé, una persona que me estafa, una persona, una pareja que me engaña, eventualmente, si yo comprendo que esto es un holograma, que esto es simplemente una información desparramada en las tres dimensiones, tiene que ver con una parte que aún no puedo integrar todavía. Entonces, ¿por qué es útil esta información? Porque a partir de ahora yo puedo diseñar absolutamente todo como a mí me gusta. Y no solo eso, porque, a ver, nuestro inconsciente es tan grande y tan amplio que las cosas que vamos a seguir produciendo muchas veces van a ser cosas que nos parecen no placenteras. Pero hay un cambio en esto, que si yo sé que tengo que integrar esa solución, no le escapo más a los problemas, sino que sé que ese problema que se me presenta lo tengo que integrar y hacer parte de mí. Es la única forma de que una situación deje de aparecer. Entonces, si aparece una enfermedad, si aparece una deuda, si aparece una crisis donde no sé a qué dedicarme, si aparece, no sé, cualquier tipo de situación que a mí no me genere placer o no me sienta cómodo, tiene que ver con esa parte de mí que todavía no integré. Lo más fácil de ver es cuando tenemos una persona, por ejemplo, en el trabajo, en la oficina, esa persona que decimos, no la soporto, no soporto como grita, no soporto lo que piensa, todo el tiempo es pesimista. Pero ahora lo que vamos a entender es que esa persona no existe. Lo que existe es mi proyección holográfica de esa parte de mí que todavía sigue maldiciendo, quejándose de cómo está el país, teniendo miedo de que mi otra parte me quite algo y por eso me termina robando. Y como yo ahora sé todo eso, yo lo que tengo que hacer es poder integrar esa parte mía. Otra parte tiene que ver con la división de la información. ¿Qué pasa si la información, en el lugar de estar integrada, cada vez más lo que pasa es la desintegración? Que sería una misma forma de llegar a un destino, pero es una forma que generalmente lo que va a generar es quizás mayor sufrimiento. A ver, todos vamos a llegar a donde tengamos que llegar, todos vamos a ir a donde tengamos que ir y tampoco hay ningún lugar al cual llegar y ningún lugar al cual ir. Con lo cual, la única diferencia de hacer ese proceso tiene que ver con o sufro más o sufro menos. Mientras más flexible soy, más cantidad de información puedo absorber e integrar, menos sufrimientos tiene la vida. ¿Por qué? Porque entiendo que eso que está frente a mí habla de mí y no de otra cosa, no de otra persona y no de otro ser. ¿Qué es lo que nos pasa? Volviendo a tomar el ejemplo antes, la información busca oponerse entre sí. Entonces surgen los partidos políticos, surgen las religiones, surgen los cuadros de fútbol distintos. Todo eso es la misma información opuesta. Esa información opuesta hace que nosotros nos desintegremos aún más. ¿Por qué? Porque si elegimos un solo partido político, un solo equipo de fútbol, una sola religión, lo que hacemos es eliminar todo el resto y solamente reconocer una parte limitada de la realidad que vemos. Entonces, si por ejemplo, al momento de hacer un análisis en cómo está la política en mi país, yo me polarizo y soy solo de derecha, o soy solo de centro, o soy solo de izquierda, en realidad lo que estoy haciendo es ponerme a la altura de la información que vibra a mi nivel, es información que me hace sentir cómoda, y elimino las otras dos informaciones que me hace sentir incómodo y no las reconozco. Hablo más de esas situaciones, digo que es lo peor, y lo que no me di cuenta es que lo único que hago es regocijarme las informaciones que a mí me generan una situación de comodidad y placer. Entonces, las otras dos, si hago de cuenta que no existen, van a seguir existiendo y van a seguir pulsando. Pero lo que tengo que hacer es tratar de integrar la izquierda, el centro y la derecha. Eso va a hacer que yo pueda integrar el consciente y el inconsciente en un solo punto. Parece un ejemplo absurdo, pero estamos desparramados, estamos desintegrados en absolutamente todas las cosas que están materializadas en la realidad. Entonces, el punto siempre es la integración. Uno de las distintas ideas, creo una idea mayor y la integro internamente. Entonces, todo lo que nos genere división, por ejemplo, si yo creo que mi religión es la correcta y la del otro es la incorrecta, yo lo que puedo empezar a entender ahora es que todo aquello que genere división no es parte de la integración, obviamente, y por ende no es el mejor camino o es el camino que el mayor sufrimiento trae. ¿Por qué? Porque ese camino tiene el camino de la oposición. Y el camino de la oposición requiere energía. Para yo estar opuesto a una idea, necesito invertir energía para sostener esa oposición. En cambio, yo entiendo que todo es lo mismo, estamos todos integrados, yo ya no me opongo con ningún tipo de religión o partido político, es toda la misma construcción de una misma idea, de una misma información que solamente se desintegró aún más de lo que es internamente. Es como decir, ok, veo el tronco del árbol y de dónde nace la información o analizo la última hoja. Siempre estamos hablando del árbol, pero o vamos a las bases o nos perdemos un poco en la copa, digamos. Entonces, lo que nosotros estamos es cargados de información, de mucha información, internamente y externamente. De nuevo, recapitulando un poco, no tiene que ver con la cantidad de información, sino de cómo se activó y se integró esa información. Si yo activo la información, lo que puedo hacer es empezar a transitar la vida de una forma en la cual no encuentre fricción ni oposición. Mientras más integro, menos objetos a integrar tengo. Entonces, mientras menos cosas a integrar tenga, de que esas cosas que sean no placenteras, mi vida fluye mucho más tranquila, mucho más relajada y empiezo a construir la vida que quiero. ¿Esto para qué sirve? Es, si no gano la plata que quiero ganar, si no me dedico a lo que me quiero dedicar, si no tengo la salud que yo quiera tener, si algo no estoy obteniendo o algo no me está gustando, es simplemente que la información de salud, de dinero, de actividad laboral, por así decirlo, de religiosidad, de espiritualidad, todavía no supe integrarlo. Todavía no creo que pueda ser sano, todavía no puedo creer en la abundancia, todavía no puedo creer en un Dios internamente, entonces lo tengo que poner afuera. Cuando hablamos, por ejemplo, de nuestro ángel guardián, cuando hablamos de arcángeles, cuando hablamos de Dios y demás, sin que suene egocéntrico decir esto, no estamos hablando más que de nosotros mismos. O sea, cuando nosotros le pedimos un ser superior, no hay un ser superior ahí, estamos nosotros mismos en un montón de otras dimensiones, estamos nosotros mismos expresando toda nuestra divinidad. Pero como nos vemos tan alejados de esa realidad, nos separamos a nosotros mismos en decir que hay un ángel, en decir que hay un Dios, en decir que hay un montón de etapas. Sí están, sí existen, pero somos nosotros mismos. Entonces, tampoco ponernos quisquillosos en decir, bueno, a partir de ahora no llamo nunca más a un arcángel, no llamo nunca más a un ángel, pero sí saber que en realidad nos contienen y nosotros los contenemos, que son una parte de nuestra información que, como es tan amplia, tan grande, y la sentimos tan lejana a nosotros que viene el proceso de desintegración. Entonces, el proceso de desintegración de eso viene en que existe un ángel que me cuida. En realidad es la proyección de mí mismo que se cuida a mí mismo. Ahora, de nuevo, volviendo a este tema, no es que a partir de ahora diga, bueno, mi ángel guardián no existe más. No, ahora la entidad que tiene el ángel guardián es una proyección de mi ser. Sigue existiendo como ángel guardián, sigue siendo una cosa externa, digamos, a nosotros, pero tiene una entidad distinta, una entidad de una conexión. Y no, no tiene que ver con el ego de uno creerse soberano o Dios por sobre todas las cosas, porque somos una partícula dentro de una gran mente, pero al mismo tiempo somos esa gran mente. Entonces tenemos que reconocer nuestro lugar. Y precisamente no reconocer nuestro lugar es lo que está generando tanto ruido y tanta desintegración. El proceso de la gran mente fue desintegrarse precisamente para volver a reconocerse y volver a reconstruirse. Cuando uno vuelve a integrar toda esa información, lo que crea es un nuevo tipo de información que pueda hacer nuevas cosas. Entonces, para hacer cosas distintas, lo que yo tengo que hacer es manejar una información. Yo no puedo hacer cosas nuevas si la información que manejo es siempre la misma. Bueno, ahora entramos en la parte, antes de seguir profundizando o seguir hablando de esto que tiene que ver con la información desintegrada, de lo que tiene que ver con en qué tipo de acción se transforma esa información. Por ejemplo, si tengo una deuda que paga, si tengo que sanar una enfermedad, si tengo que encontrar la profesión a la que me quiero dedicar, si quiero, no sé, comprar un barco, lo que fuera. Eso se convierte en una información puesta en futuro de un montón de acciones que yo tengo que hacer para alcanzar una meta. El punto es que, si bien vamos a alcanzar un montón de metas y objetivos en la vida, nosotros no venimos a sanar una enfermedad, a ganar un montón de plata, no venimos a ver cuántas horas podemos entrar en estados meditativos, no venimos a saber cuántos y demás podemos aprender, sino todo el proceso que el ser humano vivió para haber podido entrenar toda esa información. Ejemplo, si yo me pongo a pensar en qué momento yo me decreto como saber leer y escribir, yo no podría decir en qué momento yo sé leer y escribir, porque fueron un montón de momentos y acciones que yo tuve que hacer para eventualmente, sin poder poner una línea divisoria, yo digo, ok, a partir de este momento yo puedo leer y escribir. Porque lo importante no es saber leer y escribir, sino todo el proceso cognitivo, mental, de relacionamiento y todo lo que mi ser aprendió e integró de información para que yo pueda realizar esa acción. Entonces, ¿en qué cambio saber esto o no? ¿En qué se diferencia esto de que yo voy realizando un montón de hechos para llegar a una aparente meta-objetivo? Que no me debería perder en los objetivos, que los objetivos están hechos precisamente para deshazarse si fueran necesarios, y que el objetivo no es precisamente alcanzar la meta o el objetivo, sino que es el proceso de integración que ocurra entre el momento que yo decido o decreto que voy a hacer u obtener cierta cosa. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Que si yo me pierdo solamente en objetivo tras objetivo, lo que voy a hacer es eventualmente alcanzar objetivos sin quizá haber integrado la información. Les pongo un ejemplo, por ejemplo. Si una persona le agarra cáncer, y esa persona, su objetivo primordial empieza a ser la sanación. Y el objetivo que le llega a su vida es, ok, a partir de este momento yo lo que tengo que hacer es sanar esa enfermedad. Si bien es una información que está tan densificada, que llevó el cuerpo y está materializada, el objetivo primordial para el ser y para el espíritu no tiene que ver con la sanación de esa enfermedad. Ese es el vehículo que la información eligió para poder ser proyectada, materializar las tres dimensiones, para que el ser pueda reconocerla. Porque esa información original estuvo tan alejada de su conocimiento, de su conciencia, que se tuvo que hacer lo más densa y dura posible para que pueda ser registrada. Así como que te peguen una piña en la cara para darte cuenta cuál es la información que estaba detrás de eso. Entonces, yo quizás puedo sanar esa enfermedad, pero ¿qué va a pasar? Si yo no integré la razón por la cual yo materialicé esa información, con que tiene un sentido después de integración, probablemente eso desencadene o una repetición o desencadene que esa información, como no está integrada, se represente y vuelva a aparecer en distintas formas. Entonces, esto es hasta por inteligencia. Si a mí me aparece cualquier evento que yo necesito superar o alcanzar en la vida, no tiene que ver con alcanzar eso, no tiene que ver con solucionar, por ejemplo, alcanzar un estado de salud, sino tiene que ver qué proceso hizo que esa información se materialice y qué información me viene a dar. La sanación o la integración se va a producir cuando yo entienda la razón por la cual ese hecho sucedió. Y este entendimiento no es únicamente a través de la razón, incluye también al sentir, incluye también a la emoción. Antes hablamos que para que la información sea activada, tiene que ser activada a través de la emoción y el cuerpo. Si la información no se materializa en el cuerpo, es como que todo el ser, que es lo más sutil, se mantiene en constante movimiento, pero el vehículo que uno tiene no lo acompaña en lo que uno está haciendo. Entonces, va a ser un gran imposibilitador, por así decirlo, de lo que nosotros querramos hacer. Entonces, el objetivo es la integración de la información que se vino a mostrar. Entonces, acá es como cuando nos nos cuenta que este lograma toma más formas. Entonces, si yo logro cambiar la emoción de eso que está pasando, de esa información que está bajando, por ejemplo, si el cáncer lo originó a una emoción vieja, fue una imagen, un acto más la emoción, que eso no lo supimos ver, nos desbordó y eventualmente se transformó en una enfermedad, si yo no puedo resignificar lo que significa esa emoción, va a quedar constantemente latiendo y por más que yo lo solucione, va a volver eventualmente. Entonces, lo que tengo que hacer es volver, esto es para cualquier cosa, resignificar la plata, resignificar la salud, resignificar el amor, resignificar la pareja. Eso es una imagen que tenemos adentro del ser, desintegrada o integrada en parte, que está tomando una forma. Esa forma que toma es la que nosotros les dimos. Si nosotros cambiamos el contenido de esa imagen, yo puedo cambiar exactamente toda la realidad que me rodeo. Entonces, si yo cambio la imagen y le cambio la emoción a la imagen, cambio mis estados de ánimo. Porque el estado de ánimo sería así como decir la integración de todas esas emociones. Si yo cambio mi estado de ánimo y transito la vida en un estado de ánimo con una vibración mucho más alta, todas las consecuencias, holográficas, por así decirlo, que van a ocurrir, van a estar determinadas por ese estado de ánimo alto en el que estoy vibrando. Si por el contrario, le esquivo constantemente a la integración de mis emociones, a la integración hacia el cuerpo, a la integración de la conciencia, me voy a mantener en un estado de ánimo mucho más bajo que las consecuencias holográficas y la proyección de mi ser que van a lograr van a tener que ver con ese nivel. Entonces, es simplemente una forma de decidir qué tipo de vida quiero tener. Y la responsabilidad empieza a estar internamente. Quiero tener una vida con alta vibración donde las cosas que pasen sean más afines a una alta vibración, donde tenga que luchar menos, donde tenga menos oposición, donde la energía fluya, o quiero tener, continuar en la queja constante, quiero continuar repitiéndome a mí mismo, quiero continuar sobre modelos de información viejos y no integrar nuevos y no cambiar nada porque así creo que es más cómodo, entonces, va a tener unas consecuencias distintas. Hay algo que siempre me gusta recordar que es lo siguiente, en cuanto a la ayuda energética que tenemos en esto. Si yo hoy manejo cierto el nivel de información, supongamos que parte de esa información que yo manejo hoy tiene una charla, por ejemplo, que nunca tuve con una ex pareja, entonces, o, no sé, marido y mujer que se discutieron, tuvieron a sus hijos y nunca más volvieron a hablar, supongamos. El no arreglar una situación o el no cerrar un ciclo hace que la energía se esté drenando constantemente. Entonces, algo importante a tener en cuenta es que cualquier avance sobre el inconsciente, cualquier información integrada desde el inconsciente hacia el consciente es un terreno ganado, es un terreno sobre el cual no se vuelve hacia atrás. Todo aquello que pasó al consciente permanece en el consciente. Con lo cual, ¿qué nos aporta tener más información en el consciente? Que todo lo que yo vaya a proyectar, todo lo que yo vaya a hacer un holograma es desde el deseo de lo que yo quiero ver plasmado y materializado entendiendo por qué lo hago. El inconsciente también materializa nuestra información real. No es que el inconsciente es una mentira. El hecho es que como no lo hicimos precisamente consciente no entendemos por qué proyectamos lo que proyectamos. Entonces, es una gran ventaja entender para que uno proyecta lo que proyecta con qué sentido uno proyecta lo que proyecta. Entonces, de nuevo, siempre trabajar al inconsciente lo que hace ganarle terreno al inconsciente lo que hace es que la proyección sea vivida con placer y de repente estar acá en las tres dimensiones se vuelve un acto placentero. Cada acto que yo realizo, cada acción en la que estoy involucrada, cada meditación en la que pertenezco, cada proceso de sanación es una fiesta. Ir al trabajo, manejar, todo se convierte en una fiesta lentamente. Todo es un gozo para el alma. Entonces, ¿por qué venir a las tres dimensiones a vivir esta experiencia? Entonces, volviendo antes, el objetivo no es nacer para morir, que sería, no sé, enfermarse para sanar, el objetivo no es ese, sino es todo el proceso que ocurre entre el nacimiento y la muerte y toda la información que se integró en ese lapso de tiempo, ¿por qué hacerlo con sufrimiento si lo podemos hacer con placer? Es la pregunta más simple de todas y tiene que tener una razón para que se pueda hacer de cierta manera. Entonces, por último, y para poder cerrar la idea, la importancia de poder integrar esto tiene que ver con que si hablamos del no tiempo, si hablamos de otras dimensiones, si hablamos del alma, del espíritu, no sé, los que creen otras vidas, cuando nosotros hablamos de otras vidas, no hablamos de una vida que esté en el pasado ni una vida que esté en el futuro. Todas las vidas ocurren en el mismo tiempo en el mismo momento. Por más que sea complicado de entender, si alguno hace vidas pasadas dice, ok, yo viajo al pasado y hago una revisión y obtengo información del pasado. Lo único que uno hace es tomar la información que está en el presente en un tiempo distinto. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo esto es posible si yo estoy naciendo en el 1800 y en el 2050 y ahora estamos en el 2015? El tiempo aplica solamente a las tres dimensiones, a partir de las cuatro para arriba no hay tiempo. Con lo cual, el alma que está sin tiempo, ni siquiera aún llegamos al espíritu, el alma lo que está haciendo es en un montón de realidades, en un montón de tiempos distintos integrando información. O sea, todo lo que se da en este plano, todo lo que nos ocurre en tres dimensiones en este momento ahora, se da por igual arriba, en la cuarta, quinta, sexta, en la dimensión que sea. Acuérdense que el equivalente dice que del principio de correspondencia de cómo es arriba, es abajo, y cómo es adentro, es afuera. O sea, lo mismo que nos pasa acá es lo mismo que pasa en absolutamente todas las dimensiones. Esto sería también para desmitificar un poco que lo que pasa allá es distinto. Es exactamente igual. Cambia siempre el nivel de información que se integra. Entonces, un alma lo que hace es integrar la información de muchas vidas al mismo tiempo. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo integro hoy en esta vida la información necesaria, lo que hago es como desparramarme hacia los costados y hacer que cada vida que esté en paralelo al mismo tiempo esté integrando esa vida. Así que imagínense que si de repente nuestra vida está pasando en el 1800 y otra en el 2050, yo estoy haciendo un efecto tal que estoy integrando esa información para mi propio yo, desintegrando en otro tiempo y les cambio la vida. Entonces, me cambio la vida a mí en otro tiempo y cambio la vida del alma en otro tiempo. Entonces, hacer esto tiene una labor muy importante y tiene una función muy importante. Y de nuevo, la única diferencia es si la información la integro a través del sufrimiento o si la información la integro a través del placer la felicidad y la dicha, por así decirlo. Haciendo un resumen de esto y tratando de cerrar, la idea es que todo lo que está afuera no es nada más ni nada menos que una representación de lo que mi ser contiene adentro, de la divinidad, de su inconsciente, de su consciente y las partes que uno no puede ver, las partes más oscuras, las partes más bonitas, todo eso, toda esa información no se juzga, no es ni buena ni mala, es solamente una forma que nosotros tenemos de que algo tome precisamente forma para que pueda ser vista. Entonces, si algo tomó forma, nosotros podemos modificar esa forma como querramos y podemos hacer con ella lo que querramos. Siempre entendiendo que tiene un plan y tiene un significado que las cosas ocurran cuando tienen que ocurrir y el momento que tienen que ocurrir. Entonces, de nuevo, si entendemos que eso que está plasmado ahí afuera no es nada más y nada menos que una información de mi ser empiezo a dejar de luchar contra el exterior porque sería como querer luchar contra mí mismo y luchar contra mi ser lo único que haría es desgastarme. Entonces, si yo lo que intento es luchar contra alguien que piensa distinto, contra una creencia distinta, contra una emoción que viene afuera, lo único que hago es destruirme a mí mismo y es por esto que cualquier movimiento que genere oposición o contra lo único que hace es perjudicar al ser de uno. Entonces, a partir de ahora, sabiendo esto, la idea es que toda la realidad que nos rodea, más allá de que sea virtual o no, más allá de que sea holográfico o no, habla de nosotros, habla de nuestro ser. Entonces, eso sí es realidad para nosotros. Quizás para otro que tiene una visión distinta a todo el holograma que crea es totalmente distinto. Entonces, por ejemplo, este video no existe sino que es una creación holográfica de tu ser para volver a integrar esa información. Es como la oportunidad de esa información que está afuera en forma de video colgada en una nube como internet para que esa información vuelva a despertar adentro y poder hacer algo con esto. Entonces, no es que exista el video, no es que existan las personas sino que es tu información puesta afuera para poder verla materializada. En el momento que esto esté integrado no va a hacer falta más videos, no va a hacer falta más meditación, no va a hacer falta más peleas ni búsqueda de armonía ni paz porque ya va a estar adentro. Hasta que no esté conquistado vamos a seguir viendo las polaridades afuera de lo que es la guerra y lo que es la paz. Precisamente porque no está dentro de uno y toma unas formas extremas para que tome valor interno eso. Entonces, la idea de esta explicación o esta información tiene que ver con esto. Que afuera, la realidad creada se transforme en un maestro continuo para nuestro ser. Para que este ser pueda volver a integrarse, para que esta información la pueda elevar a la gran mente superior y así mismo pueda integrarse, conocerse mejor y crear nuevas realidades. La interacción de mi realidad, mi integración con la de otra alma que hace su realidad y su integración hace un bonito experimento de mayor integración. La idea es que siempre se crezca hacia un nivel mayor de integración que esto genera más armonía, más experimentación y más alimento para el gran espíritu. Y para cerrar, es importante decir que la integración de la información no tiene que ver con la espiritualidad porque si no, solamente vamos a creer que para evolucionar, que podemos poner en discusión que se evoluciona o no, tenemos que hacer actividades que se consideran espirituales. Y cualquier acto que realice cualquier ser humano es un acto espiritual. Hasta el más horrible que se les puede ocurrir en este momento porque está guiado por el espíritu. Entonces, cualquier información que vayan a querer integrar siempre es un acto espiritual. Lo único que tienen que hacer es guiarse por aquello que hoy los toca y los resuelve internamente. El camino no tiene que ver únicamente con lo que le están determinando hoy en día de lo que tiene que ver con lo que es espiritual o no es espiritual. Cualquier acto del ser humano al ser contenido con el espíritu es espiritual. A partir de ahora usamos la resonancia y usamos la holografía que estamos generando afuera para poder avanzar, crear nuevas metas y disfrutar el proceso de esa nueva meta. y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!